¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este video. Es una bendición de verdad compartir el conocimiento y compartir la experiencia. Hoy va a ser experiencia porque le platico que el tema de hoy no es un tema de nutrición para humanos. ¿Qué cree? Es un tema de nutrición para los perritos. Y como usted ya sabe, usted que me escucha y quien no me ha escuchado antes y es la primera vez me presento, soy la doctora Cobian, doctora en medicina natural, coach integral, terapeuta holístico. Y he recibido muchos mensajes porque tengo un programa de televisión de lunes a viernes y las personas me piden los temas que quieren escuchar y me decían, doctora, ¿cuándo va a hablar de los perritos? Y yo, híjole, pues es que yo no soy veterinario, ¿no? Pero de repente dije, un momento, Olga, pues compárteles tu experiencia y compárteles el conocimiento de los profesionales. Entonces, me di a la tarea de buscar lo que son los artículos que hablan acerca de la nutrición de los perritos. Espérenme tantito. Perdón. Y me encontré con la información que le voy a compartir a continuación, pero le voy a compartir también la experiencia. Ahí le va. La calabaza. Estoy hablando de la pumpkin, de la quesa anaranjada, ¿ok? No de la verde ni de la amarilla. De la pumpkin. La calabaza sí es saludable para los perritos. La calabaza tiene vitaminas, minerales y fibra. ¿En qué les ayuda? Les ayuda, ahí le va, en la salud del tracto urinario. Sí, el tracto urinario les ayuda a regular la digestión. Y cuando tienen diarrea, lo único que hay que hacer es, en sus croquetas, usted le va a echar una o dos cucharadas de calabaza. Así ya, pues, el puré de calabaza revuelve bien y se va a dar cuenta que casi milagrosamente se les va la diarrea. Ahora, tengamos presente, no todos los perritos son iguales, igual que nosotros los humanos. Entonces, a la mayoría les ayuda, pero habrá algún grupo por ahí que quizás no. La buena noticia es que no solamente les ayuda en caso de diarrea, sino que también les ayuda a desparasitarse. Ahora, sé que algunos de ustedes estarán preguntando, ¿y solamente le doy la calabaza cuando tenga diarrea? No, usted puede dársela regularmente y eso le va a ayudar a tener una buena salud digestiva y a que baje la cantidad de parásitos. Entonces, sí, la calabaza sí es buena, pero pruebe primero con su perrito, con su perrita, para ver si le gusta y si le cae bien. Y si no, ni vuelva a intentar. La peanut butter, la crema de cacahuate. ¿Se recomienda para los perritos? Ja, les fascina. Yo tengo mi perrita, ya está en la tercera edad, y tengo aparte cuidando ahorita la perrita de uno de mis hijos. Entonces, tengo dos niñas prácticamente, dos niñas perritas. Son mis niñas. Y cuando les llego a dar la peanut butter, hacen fiesta, fiesta. Les encanta, les fascina. Eso sí, no se las doy muy seguido, pero le voy a decir por qué. Mi perrita, la que está en la tercera edad, al igual que nosotros los humanos, cuando se llega a esa edad, puede, puede que tenga algún desbalance en la tiroides. ¿Y cómo se sabe? Bueno, le voy a recordar los síntomas de nosotros los humanos, ¿ok? Cuando una mujer o un hombre trae un desbalance en la tiroides, se le va a adelgazar el cabello y se le va a empezar a caer. Se le va a resecar mucho la piel. Va a sufrir estreñimiento, fatiga crónica, retención de líquidos y dificultad para dormir. Y aumento de peso. Entonces, cuando empezamos a ver que nuestros perritos, especialmente las perritas, igual que es más común en nosotras las mujeres, ¿tiene alguno de esos síntomas? Es tiempo de ir al veterinario y pedirle que le haga un panel de la tiroides. Y ya que le va a hacer el de la tiroides, dígale, hazle por favor el del páncreas, chécale hígado y riñones. Porque es muy importante conocer cuál es la salud de nuestros perritos. Entonces, la peanut butter sí es buena. Contiene vitamina E. ¿Para qué sirve? Para el sistema inmunológico. Y también contiene la vitamina B, o sea, varias de las B, y niacina. Esto va a contribuir para que su piel, su pelaje siga saludable. Así que, calabaza, ¿qué dijimos? Que sí, puré de calabaza. Si le cae bien. Segundo, ¿qué dijimos? Peanut butter. Pero, óigame, les encanta. Así que le va a estar moviendo la colita. No le dé de más, porque al igual que nosotros los adultos, si se nos pasa la mano, tiene efectos contrarios igual con ellos. Tercer alimento. El coco. El aceite de coco virgen o el coco fresco. ¿Es bueno para nuestros perritos? Sí y no. Ahí le va. Sí para los perritos que no tienen alergias. El aceite de coco virgen contiene algunos alérgenos para algunas personas humanos y para algunos animales. También no para todos. Entonces, depende de su perrito. Si no presenta ninguna alergia, alguna reacción después de que usted le esté dando el aceite de coco, está bien. Le hago un paréntesis aquí y le platico de que a mi perrita le encanta el aceite de coco. Y que cuando yo me voy a poner aceite de coco en los pies, en cuanto yo abro el frasco de aceite de coco virgen de buena calidad, y ya sabe el olfato que tiene y lo huele, se para ahí. Y ahí está. Esperando su cucharada. Y tengo un cucharón marca chamuco con el que le doy. Entonces, ella se queda contenta. Pero déjale, platico algo. Y esto es lo que me encanta de la sabiduría de los perritos. Que hubo un periodo de tiempo que cuando olía el aceite de coco, se paraba por instinto, porque era la costumbre que tenía. Pero cuando yo le daba el aceite de coco, ya no se lo comía. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que en ese momento no lo necesitaba. ¿Por qué estoy diciendo que no lo necesitaba? Ahí le va. El aceite de coco tiene ácido láurico. Y este les ayuda a combatir infecciones, a combatir virus, bacterias, a prevenir la gripe también. Y también la tiña y una enfermedad que se llama guiardia. Guiardia, exactamente. Aparte, ese ácido láurico y lo que tiene el coco, le va a ayudar a desinflamar. Y acelerar el proceso para sanar cualquier situación. Entonces, como usted ve, el coco tiene todas estas propiedades para nuestros perritos, al igual que las tiene para nosotros los adultos. Pero repito, tenga cuidado que su perrita o su perrito no vaya a tener alergia al coco. Siguiente alimento, avena. ¿Es buena la avena para los perritos? Depende también. Ahí le va. La avena es cocinada, nunca cruda. Cocinada, sí se recomienda para los perritos. Déjenme le digo por qué. Porque tiene, déjenme de esto que estoy viendo aquí, fibra soluble. Tiene fibra soluble. ¿Y qué es lo que hacen los perritos? Lo mismo que hacen del humano. Le ayuda a regular la glucosa en la sangre. Aparte, tiene vitamina B5. ¿Y sabe qué es lo que hace? Le ayuda a metabolizar adecuadamente la proteína, el carbohidrato y la grasa para convertirlos en energía. Y vaya que sí necesitan energía. Pero hay algo más interesante respecto a lo que es la avena. Y es que disminuye la ansiedad y la depresión en los perros. ¿Oyó bien? Disminuye ansiedad y depresión en los perros. Le ayuda a metabolizar proteína, carbohidrato y grasa para convertirlos en energía. Y también le da lo que son el control de la regulación de la glucosa. Entonces, si me pregunta a mí, ¿yo le he dado calabaza a mis perritos? Sí. ¿Les he dado peanut butter, crema de cacahuate? Sí. ¿Les he dado coco? Sí. ¿Les he dado avena? No. Pero ahí le va. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo, humana, tengo una intolerancia a la avena. No es alergia, es intolerancia. ¿Cómo me di cuenta? Me encanta la avena. Y más el atole de avena que hace mi mamá. Le platico que, para chuparse los dedos. Pero, observé que los días que yo comía avena, me daba acidez estomacal. O sea, me subía a gruras. Y así fue como descubrí que tenía intolerancia a la avena. Eso no quiere decir que mi perrita lo tiene, pero de egoísta no se la he dado. Voy a probar y ya le platico en otro programa que hable de salud de los perritos, qué tal le cayó. Bueno, otra cosa importante. Hay perritos que también son alérgicos a la avena. Así que tenga mucho cuidado. Yo, una de mis perritas que ya se me murió, yo le hice un panel de alergias. Así se llama. Usted le dice al veterinario, quiero hacerle un panel de alergias a mi perrito. Le va a checar qué comidas le hacen daño. Le va a checar cuáles son los alérgenos que le hacen daño. Le va a checar cuáles son las plantas o zacate que le hace daño. Es una maravilla ese panel de alergias, de verdad. Y esa perrita que ya se me murió, era alérgica a la avena y era alérgica al coco. No la que tengo ahorita, pero es así. Bueno, entonces nos queda claro con la avena, ¿verdad? Ahora, siguiente. Arándanos o blueberries. ¿Les caen bien a los perritos? Bueno, no solamente las blueberries, también las fresas. Les encantan y sí les caen bien. Yo me compro la caja grande porque soy golosa. Y ahí estoy, una blueberry para mí y otra para mi perrita. Una para mí y una para mi perrita. Y así compartimos tiempo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la blueberry? Bueno, es un super antioxidante que les ayuda a combatir los radicales libres. ¿Cuáles son esos? Son los que nos hacen envejecer prematuramente. Envejecer antes de tiempo. Déjenme ver qué más. Ok. Tienen también fitoquímicos que previenen el cáncer. Ok. Entonces, básicamente es casi lo mismo con el ser humano. Usted y yo, si comemos blueberries, yo por lo menos digo una taza, un cup. No estoy hablando de la taza de café mexicana. No, no, no. El cup que se utiliza para medir cuando hacemos pasteles, galletas o cosas así. Un cup de esos con un poco de yogur sin sabor o con un poco de avena cocinada, un poco de canela, astibia y para que esté más dulcecito, porque ve que son dulces las blueberries, los arándanos, pero también son ácidos. Nos van a ayudar a nuestra salud cerebral. Entonces, aunque en la información que yo recopilé no menciona ese beneficio del cerebro, porque yo le traje información de fuentes buenas, ¿no? Pero por lógica, si me ayudan a mí, pues yo creo que también le van a ayudar a mi perrito, ¿verdad? A que tenga un muy mejor funcionamiento cerebral. Y bueno, entonces así ya nos queda claro que el puré de calabaza sí es bueno. Voy a estar repitiendo. La mantequilla de cacahuate es buena si no tienen problemas de tiroides. El coco virgen es bueno si no tiene alergias. La avena cocinada, de igual manera buenísima si no tiene alergia. Los arándanos y las fresas o blueberries y fresas también son buenísimas. Y ahora vamos con las zanahorias. Las zanahorias sí se recomiendan a los perritos y yo también se las doy. Mire, de hecho, le platico que yo compro la bolsa grande de baby carrots, las zanahorias chiquititas, zanahorias bebés. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, cuando yo me voy a tomar un tiempo para mí, que sé que necesito desconectarme del trabajo, desconectarme de todo, y me voy a comer, digo, voy a ver mi película y me corto mis pedazos de jícama o mis pepinos con limón o me hago mi guacamole, cosas que a mí me gusta cuando yo me estoy tomando ese tiempo solo. Entonces, ella se para, como diciendo, ¿y a mí qué? Te oigo que estás crunch, 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 pero ¿y yo qué? Entonces, lo que hago es que le doy las zanahorias crudas, ¿sí? Le doy las zanahorias crudas y al masticarlas, eso le va a ayudar a eliminar la placa de los dientes. Sí, al estarla masticando, quita la placa para que no se haga sarro. Y como es fibra, también le va a ayudar a que su popo no esté aguado, sino que sea más duro. Eso, obviamente, junto con los betacarotenos, le va a ayudar mucho. Ahora, usted y yo hemos escuchado que la zanahoria es buenísima para la visión. Sí, sí lo es, pero ¿sabe una cosa? Debe ser para que su cuerpo y el de su perrito absorba mejor la vitamina A de la zanahoria, póngalas al vapor. Y ya que las tenga al vapor, que se las va a picar para revolvérselas con sus croquetas, échele una cucharada, una cucharada de aceite de coco. Revuelva bien, 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 ¿por qué? Le voy a decir por qué. Y esto es aplicable también para nosotros los humanos, ¿ok? Porque cuando yo me como la zanahoria o mi perrita se come la zanahoria con un poco de aceite saludable, el cuerpo mío y el de ella va a absorber esa vitamina A. ¿Por qué es esto? Porque la vitamina A es liposoluble, o sea, se absorbe en la grasa de mi cuerpo. Y lo mismo opera para los perritos. Entonces, ahí tiene ya dos cosas. Usted le puede dar su zanahoria cruda para que elimine placa de los dientes y tenga fibra en el estómago. O le puede dar la zanahoria al vapor revuelta con croquetas y un poquito de aceite para que eso le ayude con la vista. Así que, ¿queda claro? Muy bien, ahí le va. Siguiente, huevos. ¿Los huevos le caen bien a los perritos? Cocinados, sí. No a todos, van a ver excepciones, pero la mayoría sí. Cuando son orgánicos es mejor. Ahora, los huevos, ¿cómo se los doy yo a mis perritas? Rara vez desayuno formalmente en casa. Yo soy de licuados, hago mi licuado, agarro mi lonche y vámonos. Pero hay días que sí, me doy el gusto de venir tarde a la oficina y digo, hoy voy a quedar en casa. Y ellas ya saben, yo siempre tengo chile campana. Me fascina, chile campana rojo, verde y amarillo. Y los pongo, los corto en pedazos grandes, en cuadros grandes. Les echo un poquito de sal y yo cocino con aceite de aguacate. Y también de vez en cuando aceite de coco, depende, ¿no? Pero le echo un poquitito de aceite y los revuelvo bien con un poco de sal y los tapo. Entonces, cuando están entre cocidos y crudos, ni recocidos ni crudos, sino en medio, le aviento el huevo. Y le doy a mis niñas. Uf, olvídese, encantadas. Encantadas, felices. Y ya sabemos que el huevo, pues tiene todos los aminoácidos que necesitamos para construir músculo, para fortalecer cabello, para reparar tejidos. Aparte, se dice en todos estos artículos que leí, que si nosotros pulverizamos, o sea, molemos las cáscaras del huevo hasta hacerlas polvo. Y le echamos un poquito, una cucharadita, en las croquetas a nuestros niños perrunos. Entonces, eso les va a ayudar a tener mejores, más salud en sus dientes y en sus huesos. Imagínense. Y aparte también, que ya sabemos que tiene ácidos grasos el huevo y les va a caer muy bien. Ella, la siguiente, me encanta. Ejotes. ¿Les caen bien los ejotes? Sí. Yo compro los ejotes tiernitos, los corto, los pico bien picaditos, les echo el huevo y ya saben ellas. Yo, de hecho, les digo, nenas, vamos a comer huevito. Y yo nomás les digo, huevito. ¡Ay! Las dos están pero felices porque ya saben que nos vamos a echar un banquete, ya sea de huevitos con chile de campana o de huevitos con los ejotes. Ahora, los ejotes verdes cocinados les aportan vitamina A, que otra vez para la vista, vitamina K, muy importante para la salud de lo que es la sangre, la médula ósea, vitamina C. Y, obviamente, esto les va a ayudar a que transporten mejor oxígeno y también que tengan mejor calidad de sangre. Los últimos dos, ahí le van para ya terminar. El salmón. ¿Se recomienda el salmón? Salmón, sí, pero de muy buena calidad. No le vaya usted a dar un salmón cocinado, nunca crudo. No le vaya a dar usted un salmón cocinado a su perrito de baja calidad porque contiene un parásito que es letal. Ese parásito puede matar a su perrito. Entonces, si es de buena calidad, dele y si no, mejor ni le dé nada. Que, al cabo, hay comidas, hay muy buenas fórmulas en el mercado para que su perrito se mantenga saludable. Entonces, con el salmón nos quedó claro y me voy con el último. El yogur. ¿El yogur es importante? Sí. El yogur sin sabor. Yo mantengo el yogur griego o compro el yogur sin lactosa porque manejo los dos. Y lo que pasa es que, de repente, cuando le andan tronando las tripas o cuando andan con mucho gas, lo que hago es una cucharada de yogur, se las doy o se las revuelvo en sus croquetas y eso les ayuda un montón. Y es que, aparte de aportarles calcio, les aportan probióticos y eso les ayuda para mejorar su digestión. Bueno, espero que usted esté tan comprometido o tan comprometida como yo con la salud de sus perritos, ya que son nuestros niños y son miembros de la familia y merecen que les demos lo mejor. Gracias por ese compromiso, por amarlos, por cuidarlos. Dios me les bendiga. 702-365-8000. Mándenos un mensaje de texto con sus preguntas o comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.